107 días han transcurrido desde que el Laboratorio de Biología Molecular de Villaclara inició el procesamiento de las primeras muestras de la COVID-19 procedentes de las provincias centrales. Hasta el día de hoy se han realizado en nuestro laboratorio 22.682 muestras que estas corresponden a muestras que vienen de la región central del país porque somos un laboratorio territorial con alcance desde Camagüey, CIEO, Santiespíritus, Enfueguía y Villaclara. De ellas han sido procesadas positivas 420 muestras correspondiendo a Villaclara 218. Procesar en menos de 24 horas más de 200 muestras diarias sin ocurrencia de ningún evento de contagio entre los trabajadores solo fue posible gracias a la responsabilidad de estos especialistas. Esto fue algo sin precedentes microbiológicos en la provincia y siempre tuve la respuesta de un colectivo que no escatimó esfuerzos que se entregó por completo, que desde ese primer momento empezamos ya a trabajar esos turnos de trabajo. Se crearon dos equipos de trabajo que trabajaban 24 horas, pero 24 horas sin parar. Significativo resultó durante esta contingencia sanitaria la integración con otros centros investigativos como fue la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Nos unimos con la Universidad de Ciencias Médicas de Villaclara donde incorporamos a los estudiantes de último año de la licenciatura en bioanálisis clínico para venir a trabajar con nosotros en el laboratorio y a su vez también a la Universidad Central de las Villas Marta Abreu donde el IBP nos proporcionó sus equipos, nos proporcionó insumos y recursos y esa integración nos permitió de día de nosotros poder hacer esas 600 muestras. Unido a las pruebas del PCR en tiempo real, el laboratorio continuó realizando sus habituales estudios virológicos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Y cuando ya la provincia transita por la primera fase de la recuperación post-COVID en este centro no se descansa en el empeño de mantener a raya al peligroso coronavirus que por más de 100 días le ha robado el sosiego a estos villaclareños. Belkis Vidal, especial para la Mesa Redonda.